Aquí no me acuerdo como se llamaba Palabra chingada, como se llama Pero bueno, ahora estamos en la Torre de Londres Bueno Este Es un castillo Es el London Pass Tiene la fecha, se ha pillado medio día y la vida da igual De hecho Pues bueno, vamos a ver que tal está La Torre de Londres Y ahorita les digo, vamos a ver que se abrió La Torre de Londres, oficialmente el Palacio Real y Fortaleza de Su Majestad Es un castillo histórico situado en la Riviera Norte del Río Támesis En el centro de Londres, Inglaterra En el centro de Londres También pasa que si quieres tirar las pollas ¿Quieres tirar las pollas de la Torre? Sí La Torre de Londres Probablemente ayer La Torre Blanca da el nombre al castillo entero Fue construido por Guillermo El Conquistador en el año 1078 Convirtiéndose En símbolo de la opresión en Londres Por parte de la nueva élite gobernante Desde al menos 1100 El castillo fue usado como prisión Aunque no era este su propósito primario La Torre de Londres Esta torre ha servido como armería, tesorería, casa de fieras, real casa de la moneda, registros públicos y casa de las joyas de la corona al reino negro. Estamos grabando clandestinamente, se supone que uno no debe de grabar, más sin embargo me vale madre, y aquí esto les voy a transmitir exclusivamente las joyas de la corona, ¿cómo no? No. 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 muy interesante ahí se las enseño así es como vestían los los comereros de la época medieval esta es la armadura del rey de Enrique VIII la armadura del rey Enrique VIII pero que peculiaridad tienen algo en el... se ve extraño eso ¡Ah! ¡Dios mío santo! a ver, Carlos veamos esa es la exhibición que tienen aquí dentro de la Torre de Londres todo este complejo de la Torre de Londres se divide en 10 zonas que es la Torre Blanca la Torre Wakerfield la Torre de Santo Tomás la Torre Lanthorn la Torre Beauchamp la Torre Sangrienta la Torre Martín hay algunos restos de torres y la Capilla Real de San Pedro a Vincula es la principals de la Torre de Londres Esto fue en el año de 1597 Dice que probaba una fascinante vista desde la Torre Blanca que es esta Hace cerca de 400 años y bla bla A menos que no pueda entrar, lamentablemente Los problemas, se me va a pegar a la primera policía Supongo A menos que no pueda entrar, lamentablemente Se me va a pegar a la segunda policía Supongo y penando No quiero staan No quiero sobir No quiero más No quiero más Tengo tanta cara Seguimos subiendo Podríamos seguir subiendo Bueno, que nos dejen subir más ¿Qué es lo que nos dejen? Está interesante Está interesante esto Antes de que se me olvide Quiero mandarle un saludo a Diego López Al Chuy Al Charly Al buen Paco Torro Y a todos los que comentan nuestros videos Muchísimas gracias Espero que sigan al panique de nuestros videos Son geniales, no sé Muchas gracias por apoyarnos Bueno y ese fue el video de la Torre de Londres Espero te haya gustado No te olvides de suscribirte al canal Dale like Déjanos tus comentarios Y lo más importante Dinos qué te gustaría ver en el canal Yo soy Nax Cuídate y nos vemos pronto Adiós